Altos cumbieros Y dice así Levantando las manos, moviendo las caderas Y hacemos así, porque es la onda nueva Levantando las manos, moviendo las caderas Y hacemos así, porque es la onda nueva La onda de Altos cumbieros Y yo va pa' vos Sábado en la noche salimos por el barrio Me está escuchar cumbia recabeza con los pibes Chupando una cerveza Suena el CD, suena en vivo Altos cumbieros ¿Cómo dice? Llamo pa' la bailanta, bajamos en la entrada Y empezó, me llamó una pibita arcocheta Yo le pregunté si venía acompañada Y ella me dijo, amor, pagame una cerveza ¿Y vos qué le dijiste, Chucky? ¿Qué te pensás? Loca fiestera Que tengo la guita Y le pago a cualquiera Tómatela de acá, pedazo de vagarto Porque si no te vas a una botella Te parlo y los pibes ¿Qué te pensás? Loca fiestera Que tengo la guita Que pago a cualquiera Volá de acá Pedazo de vagarto Porque si no te vas Una botella te parto ¡Cumbia! 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 Y nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Y ya no quiero verte más Y ahora ¡Que suene la cumbia! ¡Baila, baila! He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión Y hoy vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Que nunca más Que nunca más Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Y dice Y nunca más Y nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Y ya no quiero verte más Y nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Ya no quiero verte más Y nunca más ¡Más dale cumbia, dale! Y que suene, esto es Los Altos Cumbieros otra vez Alejandro El Piñojo Loco Se quieren los teclados En los timbales Para todas mujeres enamoradas Esto es Los Altos Cumbieros otra vez Andi, fíjate que volvieron ¿Quién es? Los Altos Cumbieros, papá Ya lo presentí Que a poco tiempo tú quisieras terminar Ay, Dios lo hizo así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Y quién vivió de ti? Y que tú solo le rompes el corazón Y cantan los pibes las pibas Y no voy a llorar Cuando te veas partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Nadie ha dicho que el amor era así No era así Yo no sé por qué no quise escuchar Voy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Nadie ha dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y sufrir ha puesto en la soledad De la chiquita te faltaba a su mamá La cantante pagaba a su gente Y cada gracia te gusta dando cuenta La cantante pagaba a su gente Y cada gracia te gusta dando cuenta La cantante pagaba a su gente Vení, vení, vení ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! De chiquita se casaba a tu mamá, la canción del payaso que te Y yo de gran que te pude dando cuenta, que te mandas tú te ibas a beber Y yo de gran que te pude dando cuenta, que te mandas tú te ibas a beber Venir, venir, venir que a mí me llaman el pachato pli-pli-pli porque tengo la cornecha Y la guardaba para ti Venir, venir, venir que a mí me llaman el pachato pli-pli porque tengo la cornecha La barca y la gorra me quieren llevar, la barca y la gorra me quieren matar Porque ahí vienen ellos dos, la policía hace la acción Hasta trajeron a la televisión, y si me agarran voy a la prisión Porque ahí vienen ellos dos, la policía hace la acción Hasta trajeron a la televisión, y si me agarran voy a la prisión Policía hace la acción, y la palma de todos los neros bien arriba Le queda un tema más a la piel ¿Querén elegirlo a todos ahora o a la segunda vuelta? Como diga, ahora, elegirlo ahora Los encendedores, ¿dónde están? Los celulares están bien todos prendidos, a ver Para mira, el tío Rojas, y toca Lo escucho, y toca ¡Fuera brilla! ¡Toca! ¡Fuera brilla! ¡Fuera brilla! ¡Fuera brilla! Retirado y de controlado Mucho loco me estoy fumando Estoy salgando y no tengo miedo Ya de morir El amor que siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugando Fumando malo mi sufrimiento dentro de mí Y que ya nada quitará de nuestro amor Como dice Y que todo mi amor me llevará A la prisión Para vos, vale ¡Jugia! 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 Retirado y descontrolado Un mucho loco me estoy fumando Estoy sacrando y no tengo miedo Ya de morir Esta muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugando Fumando malo mi sufrimiento dentro de mí Y que ya nada quitará de nuestro amor Como dice Sé que lo mismo me llevará A la prisión Y el puntero decía Ahora él se encuentra enferrado Que ingrata a su mujer Que ya no está a tu lado Él andaba ganando salí a trabajar Por eso lo condena y no lo va a visitar He sentado en cuatro paredes Recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo anhelado De nuestro amor Yo quise hacerlo y tú no querías Dijiste que nunca perdonaría Que tu papá fuera un policía Y yo ganó Estoy viviendo Estoy viviendo Estoy sufriendo Me esperan años lejos de tu piel Y de tu amor Estoy viviendo Dedicado para la familia de mis tíos Ellos me hicieron escuchar cumbia Ellos me hicieron Las manos en el aire Buenos Aires ¡Aplausos! El aplauso también para un amigo de la banda Para Fidel ¿Hacemos la va? Amigas ¿Quieren saltar un poquito? ¿O se quieren poner romántico? A ver A ver si yo digo Quiero que quiten los genes Quiero que quiten los genes ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver empiezan ellos Uno Un... Dos... Cuatro... Se la hacían Cuatro... Era... Chico Me decían una cosa Que! ¡Que! Que... Si me portaba mal Me llevaban El viejo de la voz ¡Santa voz! Cuando era chico me decían una cosa Que, que, que yo si me portaba más Me llevaba el viejo de la bolsa Ahora soy madre, vieja y rapidosa Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda ¿Te saben cumbia callejera? ¡Sí! Sí, tenemos un invitado esta noche Empieza así ¡Venga, que venga, que venga, se la vamos a tomar toda De bagache que esté conmigo Hoy rame lo que les digo Les digo Tampoco por ser un rapero No fue lo que digo Que no, si te envenenó Para todos los negros cumbiameros ¡Denle una parra! ¡Vamos la mano! ¡Más arriba, vamos va! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Dé, gana, gana, gana! ¡Ey! ¡Cumbia! Baila mi cumbia, mi cumbia cachiqueira Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia cachiqueira Vamos a bailar, cumbia cachiqueira Vamos a bailar, cumbia cachiqueira Vamos a bailar, que se baila donde quiera Cumbia cachiqueira, que rico, que era rapera Eso pues para vagas, que que le guste, que lo quiera Así nomás, justo haga lo que quiera Este es un cobrino que levanta hasta una calavera No se pierdan este sound, que no fue para que sea Bailando, rapeando, aunque me estés criticando Yo sigo, sigo, vos por encima tocando Eso es nuestra cumbia, en la cabeza va sonando Las manos para arriba, que es lo que te está pasando Aquí te parece obligado, le aplico a los soldados La vacancia que estén conmigo, oiga bien lo que les digo Lo que quiero de esta cumbia cachiqueira Soy independiente de todo, no es para cualquiera De ustedes, si sucede en esta mezcla Este es un cobrino, me explico la verdadera Si se nota que a la calle, ya no sale Que me fumo este jale Palabras que ya se la saben, sale como sale Acuérdeme, acuérdeme, que eso no es para usted Porque esto es cumbia Vamos arriba en una barra, vamos loco Oh, oh, oh La más gratis y el chate, papá Hey, oh, oh, oh Rima, chai, cumbia Cumbia, cumbia Rima, chai, cumbia Rima, chai, cumbia Rima, chai, cumbia Rima, chai, cumbia Aguante Impresionante el amigo Otro gran amigo de la banda, eh Amigo de verdad, eh Y ahora Ay, ay, ay Ay, esto es lo que me da, mi vieja No, no se recató Que mi vieja no está loca Yo no puedo seguir todos los días tomando Coca ¿Qué vamos a hacer? Miran Pira, maritos Ay, yo quiero Tengo una piedra de riñón Dicen que voy a morir El doctor en el arco que me entró por la nariz ¿Por dónde? Por acá Y todas las manitas ahí Yo quiero vivir, que no me falten las piliñas, nunca dejar de tomar, saltan. Yo quiero vivir, que no me falten las piliñas, nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten las piliñas. Nunca dejar de tomar, 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 de tomar. Y la palma de todos los muchachos que están borrachos, porque me dicen yo jamás, jamás. Jamás. A ver si me ayuda con esto es, tomamos el control. En la luna, se toma el control. A la una, a la dos y a las tres. A la dos y a las tres. Ahora nosotros tomamos el control Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar La palma de todo lo quiero bien arriba Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del patrullón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Y que hasta la balancía ¡Vamos! ¡Levanten bien las manos! ¡Vamos! ¡Lo guardias y refugiados de esta prisión! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Wo-oh-oh-oh! ¡Le da prisión! ¡Wo-oh-oh-oh! Y las manitos bien arriba Con las manos bien ahí, a mí no me importa morir Abrime las celdas que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime las celdas que me quiero ir Con las manos bien ahí, a mí no me importa morir Abrime las celdas que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime las celdas que me quiero ir Señor canterero, déjeme salir Señor canterero, déjeme salir Las palmas de todos los niños ven arriba Dice Tu tatu me tiene excitado Vuelve tu culito ya de costado Tú sabes que todos los hombres te han mirado Guay Ven a tu tatu, me vuelve loco Venea para abajo, poquito a poco Venea para aquí, venea para allá Venea para abajo y te pongo a gozar Venea, venea En la fuera de sus Venea para allá Bíjate augurupa Venea para allá Venea para allá Venea para allá Ahora ya te cago Me vuelve loco tu tatu, es que tenés cerca de tu Me vuelve loco tu tatu, mira que sos hija de tu Me vuelve loco tu tatu, es que tenés cerca de tu Me vuelve loco tu tatu, mira que sos hija de tu Me vuelve loco tu tatu, mira que sos hija de tu Me vuelve loco tu tatu, mira que sos hija de tu Y la pobre tiene que echar La mano arriba, lo que sufrieron como yo El tiki papá Verde, cabio, mi chica me dejó Por un chabón, que más feo que yo Me recabió, ay como me cago En bici ando yo, y por un auto me dejó Y esto es, un tiempo a bailar Ahora estoy solo con los pibes, yo me voy a bailar Que leche que tengo, que es el baile, yo te vengo a encontrar Por bailar tranquila, con tu chico, que no te voy a molestar Nunca te olvides que mi pino, nunca te lo vas a olvidar Uh oh 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 oh, como me cago Uh oh 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 oh, y solo me dejó Me recabió, me recabió, mi chica me dejó Por un chabón, que más feo que yo Me recabió, ay como me cago En bici ando yo, y por un auto me dejó Y esto es, un tiempo a bailar Ahora estoy solo con los pibes, yo me voy a bailar Que leche que tengo, que es el baile, yo te vengo a encontrar Por bailar tranquila, con tu chico, que no te voy a molestar Nunca te olvides que mi pino, nunca te lo vas a olvidar Uh oh 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 oh, como me cago Uh oh oh oh, y solo me dejó Me recabió, mi chica me dejó Por un chabón, que más feo que yo Me recabió, ay como me cago En bici ando yo, y por un auto me dejó Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo Tío No me importa por qué ser lindo No quiero Sí, tío Vení, tú, vení, que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, vení, móvil Si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Si gileta durmiendo, vení, meñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo ¡Raja! 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 Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo Tío No me importa por qué ser lindo No quiero No quiero Sí, fío Vení, tú, vení Que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, vení, meñala Si sos soltero, vení, móvil Si estás casada, no pasa nada Tu novio no está Tu novio no está, ponete reservada Déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual Que yo no soy igual Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor ¿Por qué? Porque ya no aguanto más El roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer Esa gran deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer Esa gran deseo no me puedo contener En la esquina con los pibes estoy esperándote En la esquina yo muy triste estoy recordándote Me prendo un faso y me pongo a pensar Que entre nosotros ya no vas a estar Querido amigo te escribo esta carta Con mucha tristeza desde que no estás En la esquina con los pibes estoy esperándote En la esquina yo muy triste estoy recordándote Me prendo un faso y me pongo a pensar Que entre nosotros ya no vas a estar Querido amigo te escribo esta carta Con mucha tristeza desde que no estás Cuando a tu casa yo te fui a buscar La vi a tu hermana y se puso a llorar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname amigo el loco ya no estás Y en el momento no lo imaginé Entonces con los pibes yo te fui a buscar Entonces con los pibes yo te fui a buscar Hoy la esquina ya no es la misma Y junto con los pibes te vamos a extrañar En el momento no lo imaginé Entonces con los pibes yo te fui a buscar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname amigo el loco ya no estás En el momento no lo imaginé Entonces con los pibes yo te fui a buscar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname amigo el loco ya no estás Ya no estás Que lo dice la banda de Inocarios Y somos la piel urbana Venga pero no como esta piedra Cien por ciento urbana y verdadera Ha pasado tanto tiempo de que no te veía Hace una banda de tiempo de que todo murió Y ahora venís a buscarme que estás arrepentida Que nunca pudiste olvidarte de todo mi amor Tanto temprano iba a pasar eso ya lo sabía Te dije que ibas a volver arrepentida Y ahora venís a buscarme a la misma esquina Llorando donde está esta noche Y sigo lágrimas mías En esa esquina te presenté a los pibes como la que más quería En esa esquina fui feliz un día Pero también lloré cuando no te veía En esa esquina te presenté a los pibes como la que más quería En esa esquina fui feliz un día Pero también lloré cuando no te veía En la misma esquina Llorando donde está esta noche de pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver y miro todo moría Ya no te quiero más En la misma esquina Llorando donde está esta noche de pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver y miro todo moría Ahora te vuelvo a ver y miro todo moría A donde alucinaba con tu carita linda En la misma esquina Llorando donde está esta noche de pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Hoy te vuelvo a ver Pero todo moría Ya no te quiero más A donde alucinaba con tu carita linda En la misma esquina Llorando donde está esta noche de pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Ahora te vuelvo a ver Pero todo moría Ya no te quiero más Ya no te quiero más ¡Ah! ¡Ah! Yo quise darte todo, todo de mi vida Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti? Como yo algún día Y esto es La Repartilla Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? Todo lo que no me diste a mí? Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti? Como yo algún día Pero lo que no me diste a mí A. Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar Mamá Chola, tenés razón Aunque no nos quieran, somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autos nos floreamos, hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falta, todos nos conocen por los reyes de la Fano Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar Pibes chorros Música Aunque no nos quieran, somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autos nos floreamos, hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falta, todos nos conocen por los reyes de la Fano Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar Música Romántico papá, lo pides de penal Música 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 Hasta el amanecer mi amor Música Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo, hasta el amanecer Música Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz, hasta el amanecer Música Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor Música No te marcharás, haremos el amor Música Hasta el amanecer, hasta el amanecer Música Haremos, haremos, haremos el amor Música No te marcharás, haremos el amor Música Hasta el amanecer Música Música Toda la noche, sin parar, los pibes de penal Hasta el amanecer, mi amor Música Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar Música Estarás conmigo, estarás conmigo, hasta el amanecer Música Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Música Sentir tus caricias, tu piel, tu voz, hasta el amanecer Música Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor Música No te marcharás, haremos el amor Música Hasta el amanecer, hasta el amanecer Música Haremos, haremos el amor Música No te marcharás, haremos el amor Música Hasta el amanecer Música 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 Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te senté sola Sola Y la palma, palma, palma dice Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te senté sola 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 de amor El que lo sabe lo canta conmigo, ¿cómo dice? Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, yo ya eres mujer ¿Cómo dice? El secreto que guarda la luna, yo ya eres mujer Y la palma, palma, es arriba Cumbia ¿Cómo suena? Dice Y el que no hace palma, te ha cerrado, no te iba Palma a los pibes, palma a las pibas Todos los cumbias haciendo palma, hasta arriba Palma Palma, guacho, dale Este tema dedicado Para todos aquellos que vienen Y se van Esto dice Dale perrito Dale perro Dice Hoy ya no quiero verte conmigo No, 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 no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Canta Hoy soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Ustedes a ver Un día Y la palma, palma, es arriba No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Y como decía que se escuchó Vienes, vienes y te vas 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 Y la palma, salió ¡Uh, ya! Y como decía que se escuchó Y el que no hace palmas es un bigote Palmas arriba, palmas arriba Todo lo que hubiera haciendo palmas, palmas, palmas Y toda la balanza lo está gozando por las palmas arriba Y igual que ya se fue Paraguay ¡Cumbia! ¡Chapa! ¡Inventa, marcha! No me arrepiento, soy ladrón Aunque me cueste este dolor Robar es un pecado y yo robé Como nunca jamás me imaginé No me arrepiento, soy ladrón Y estar adentro es un bajón Robar es un pecado y yo robé Yo nunca jamás me imaginé Después de cerrar las lejas Mi cabeza se da vuelta Y quisiera estar afuera con todos Desde fuego y tiroteo Irme remontando al fierro Yo no puedo arrepentirme, soy ladrón No me arrepiento, soy ladrón Aunque me cueste el corazón Robar es un pecado y yo robé Como nunca jamás me imaginé Después de cerrar las lejas Mi cabeza se da vuelta Mi cabeza se da vuelta Y quisiera estar afuera con todos Y después de cerrar las lejas Y después de cerrar las lejas Y me tiroteo Irme remontando al fierro Yo no puedo arrepentirme, soy ladrón No me arrepiento, soy ladrón Aunque me cueste este dolor Robar es un pecado y yo robé Como nunca jamás me imaginé Música 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, mi amor Me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, mi amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, ya me iré A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuanto yo sé, qué sé, cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Música Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, mi amor No quiero ni pensar, mi amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, mi amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, ya me iré A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuanto yo sé qué sé, cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Música Una vez más Para los pibes ¡Cumbia! Há, 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 La vagancia está descontrolada, todo el día vibra enriqueciada, dale perro yo te lo digo Ven y tomate un vino, la vagancia no puede parar de consumir Ese rico vino que te hace reír y lo que vieron no puede parar de doblar Cuando por ahí los pibes empiezan a sonar, quiero tomar hasta mañana Quiero fumar de una buena rama y así seguir Han oficiado hasta morir, de repente La vagancia está demente, que drogada está la gente demente La vagancia está demente, y que drogada que está Si se droga el policía, se droga hasta mi espía Se droga el intendente, hasta se droga el presidente De repente, la vagancia está demente, que drogada está la gente demente La vagancia está demente, y que drogada que está Y una vez más Para los pibes La vagancia está demente, y que droga la vacancia está la gente demente La vagancia está descontrolada, todo el día vida anestesiada Dale perro yo te lo digo, ven y tomate un vino La vagancia no puede parar de consumir, ese rico vino que te hace reír Y los que vieron no pueden parar de bailar, cuando para los pibes empieza a sonar Quiero tomar hasta mañana, quiero fumar de una buena rama y así seguir Anoteciado hasta morir, de repente La vagancia está demente, que drogada que a la gente demente La vagancia está demente, y que drogada que está Si se droga el policía, se droga hasta mi tía, se droga el intendente Y hasta se droga el presidente, de repente La vagancia está demente, y que drogada que a la gente demente La vagancia está demente, y que drogada que está Jamás imaginé que llegara ese día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar Quisiera llorar, y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar, y sacarte de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera ayudarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó su final Antes ¡Vamos! Sentimiento Urbano Unidad Record Antes De olvidar Quisiera llorar Quisiera llorar Una vez más y soñarte Antes Antes del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó su final Antes Bueno Esto es Sentimiento Urbano En vivo Para toda la gente del norte Del sur Y para todo el país Y dice así ¡Vamos! ¡Vamos! Por volverte a ver Por volverte a ver Hoy no se cambiaría Hoy no se cambiaría Hoy no se cambiaría El resto de mi vida Por solo una noche contigo Tengo piel a piel Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo quería Y si existe vida después de la muerte Y también yo la cambio Y también yo la cambio Por volverte a ver Es que tú Fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles del cielo Un amor primero no se puede olvidar Es que tú Es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a encontrar Y por eso con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver ¡Dice! Mi corazón Canta para vos Por volverte a ver Me metería un tiempo a pedirle a un genio Que cambie mi tiempo de hoy por hacer Por volver a ver El brillo de tus ojos cuando te hacía mía Bajo aquel cielo rojo de aquel atardecer Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo quería Y si existe vida después de la muerte Y también yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles del cielo Un amor primero no se puede olvidar Es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a encontrar Y por eso con gusto daría El resto de mi vida por volver a ver Llegó el número 2 Ellos siempre quieren cortarme la gira Ellos no te dejan laburar Tranquilo a ellos hay que borrar Ellos hay que borrarle la gorra Son la cita pura Ellos quieren mandar acá en mi barrio Todos los días quieren cortar mi mambo Esa luz de pieza candilar Están en todos lados Ya no sé por dónde escapar Ellos están llegando Piensa que vamos a correr Piensa que vamos a correr Pero nos replantamos Balas empiezan a sonar No se están contestando Sin firro y sin placa Nos separan de manos los gatos Yo estoy esperando en un rincón El 3-8 cargado Mis manos frías El tambor van descargando Mira hacia el cielo Y cuántas gorras van volando Antes no corría Pero ahora todo va cambiando Mira cómo corre ese bigote Está todo calado Hoy falta otro en el barrio 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 Decirle al comisario Que esa cara de otario La borre es que somos barrios Que se por qué bonito Si toda esta injusticia La vivimos de pibito Y andarte esta quería Mamá que lo diría Y aunque me corte bien Me molesta la policía Porque ellos son así Transayuta artiva Viva las que nos esquiva Vivo muerto Pueden hoy tener mi cuerpo Pero nunca vos tendrás mi alma Así que calma La policía mata Los gobiernos mienten Y todo por ser pobre Pasan los días Y las cosas van peorando No se que pasa Cada vez hay menos en mi barrio Son los justicieros Que a todos están guardando Yo estoy esperando En un rincón El 3-8 cargado Mis manos frías El tambor van descargando Miro hacia el cielo Y cuantas gorras van volando Antes nos corría Pero ahora todo va cambiando Mira como corre ese bigote Está todo cagado Por falta otro en el barrio ¿Qué pasó? Vino la yunta a buscarlo Por falta otro en el barrio ¿Qué pasó? Vino la yunta a buscarlo ¡Juja! ¡Juja! Y otra vez, súper cercano, súper cercano, sueldo el troto, ese Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa Y dice, culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino y se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las callas, con la cumbia peposa, baila toda la noche, y le transpira la babosa Ella dice, culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino y se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD Ey chanchi, mira la siete culo como baila Super pepado, super pepado, soy el pepado Cumbia peposa, pa' que a la gordi le transpire la babosa Soy un fugitivo, por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo, me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí Diles que yo, que no me conocen Que nunca llegasen a escuchar mi nombre Por el secreto que a mi vida esconde Clandestino, no cuándo sé dónde Espero que entiendas y me perdones Y si me alejo por estas razones ¡Vamos arriba! Soy un pepado Y al personaje Concepción del lugar Soy un fugitivo, por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo, me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí Diles que yo, que no me conoces Y que nunca llegasen a escuchar mi nombre Por el secreto que a mi vida esconde Clandestino Rumpo a no sé dónde Espero que entiendas y me perdones Que si me alejo por estas razones ¡Vamos los fugitivos haciendo palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cumbia! ¡Vamos! Y acá llega la banda que para en la esquina Que vive de hora y se gira en gira Salimos de noche, volvemos de día Siempre perseguidos de tanta porquería Llegamos al baile, empezamos a tomar Las primas mamaditas se ponen a bailar El relleno se la pinta y las garras viene y va Todo el mundo haciendo palmas, la banda la va a quitar Palmas, palmas Lo canto, dice La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumieros que están de joda en este lugar La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumieros que están de joda en este lugar Y quieren bailar Y quieren tomar Seguimos los comieros con las palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Para la gente del barrio Malvinas de Concepción del Uruguay ¡Vamos arriba! ¡Monterrey! ¡Vamos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Vamos los comieros con las manos! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me preguntas Yo le dije que no Ya le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te abrigé Ya no te abrigé Ya no te abrigé Aún imposible Ya no te hagas Y te abrigé Ya no te abrigé Ya no te abrigé Todos los judíos con las manos de la vida haciendo mal ¡Qué personaje! Los pibes allá en la esquina están como dibujados No le pagan su pecado, no les tocó religión Y esperan la tardecita Y van hasta la placita Fuman y bebés de un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste voz Que no, como que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen la pena Entran y salen la pena De su niño corazón Y tienen la valentía De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Rega mi patio manquera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega tu nuevo año Que se somete a la espera Que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo No, como que no Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No le pagan su pecado No les toco religión Y esperan la tardecita ¡Ay! ¡Aquí está la plástica! ¡Jugan y beber un poco! Recuerdo tan es amor Porque esperan que el eterno es el amor Que no, como que no Que no, como que no Míralo, míralo Me falta el... 5, bueno tenemos que ir con el clásico web Abrazos al tiempo Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena, entran y salen la pena de su niño corazón Y tienen la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda su encendedor Porque tienen mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo Palmas arriba, palmas arriba, ponelo DJ Cazadores Y el monito de Sherpa, brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el lombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Y en el tablón Y como canta esa hinchada, bien, 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 ahí va Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Y la chica quiero bailar Mueve tu culito, 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 mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, mueve Que me hace gozar Que me hace gozar Que me hace gozar Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trombo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Cantando, saltando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón Borracho Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque en la vuelta queremos dar, queremos dar Por tu humildad monito, simplemente gracias